Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiempo duraste con el Marachi México de Pepe Villa? Treinta años. Treinta años. ¿Toda la vida? Toda la vida completa. Con el Marachi México de Pepe Villa. ¿Y desde unos cuantos años para acá, en el 2005 saliste del Marachi México? Sí. Pues el grupo casi se desbarató. Sí, casi se desbarató. Sí, se le acabó el trabajo. Pero no, no, o sea, no me salí exactamente por eso, ¿no? Ajá. Sino que sufrí yo, ¿cómo dicen aquí? Dos strokes. Dos. Enfartos. Por eso fue más bien fue el motivo. ¿Y caíste aquí en Houston, Texas? No, caí en San Diego. Ah, sí, sí, sí. Ahí es San Diego. En un marzo. Ajá. Y ahora, ahora estás en Houston. Sí, ahora. ¿Dónde tuvo la suerte John Bella de invitarte a este festival? Sí, ya vine, la otra vez pasada también ya vine. ¿Hay algún otro comentario que quieres hacer o hay alguna pregunta que ustedes tienen para Manuel? ¿Cómo se dice? Yo sí, pues, supe que ver la foto nomás. Mayashi Menos y Mayashi Vargas, porque eran dos mayachis que se grababan bien. Porque ayer ya recibieron. Eran rivales. Bueno, no, más bien la rivalidad empezó a haber grabadoras. Porque el Vargas siempre se siguió de traer una sola tropeta, que era, que lo había hecho, pues, don Miguel, ¿no? Y en el México empezaron a traer las dos tropetas, que él también inició esas etapas, ¿no? Pero entró ya la sonoridad del mayachis y ya la gente se empezó a asombrar a audir a las dos tropetas. Porque yo anduve en Garibaldi, yo solo inclusive de trompetas así con algún grupo, y la gente ya empezaba. ¿Cuántas tropetas hay? Vamos, que uno, no, entonces no. Y buscaban a que trajera ya dos. Y a él. Y en las grabadoras, muchas grabadoras preferían al México que a lo Vargas por las dos sompetas. O sea, no exactamente porque uno fuera mejor que otro. El Vargas siempre se fue mejor que el México. Pero más bien la situación fue esa. Hoy platícanos, se me olvidó que me dijiste ayer que cuando salió Miguel Martínez del mayachis Vargas, ¿te llevaron a ti de prueba al mayachis Vargas? No, o sea, sí, más bien fue una situación que pasó entre Pedro y Chencho, que entraron a Marichis Vargas, que ellos dos se pelearon. Y Pedro y Chencho ahí vivían en Garibaldi. Y como, ahí vivían Marius del Vargas, ellos vivían Jesús Rodríguez. Juan Pinzón. Y Juan Pinzón, y vivían varios compañeros ahí. Y te mandaron. Y entonces, Pedro andaba muy sentido. Lo vi jugando ahí al millar. Digo, ¿qué te pasó? Andaba en fallar los ojos medio llorosos. Y dice, es que mi hermano me golpeó. Dice, ya me voy yo para los ángeles. Y como yo me llevaba muy bien, le dije, ¿por qué no te quedas tú en mi lugar ahí con Vargas? Digo, ahora, ¿a poco si te habitas? Sí, y duré un poquito más de dos veces ahí. Me acompañaba a José Alfredo y a María Mendoza. En ese tiempo cambiaba muy seguido de trompetas para Vargas. Sí, los ciprianos estaban bien y ni ciprianos, pues eran los que daban más el ancho ahí. Fue una etapa muy inestable en cuanto a trompetas para Vargas. ¿Alguna otra pregunta que alguien tiene para Manuel? Bueno, Manuel, ¿algún comentario que tienes para finalizar que quieres dar aquí? No, al contrario, yo me he sentido muy a gusto en haber venido, en haber participado en la búsqueda de más talento del Mariette. El Mariette, como dijo Don Miguel, no debe de caer. Al contrario, debemos de ayudar a levantar lo que se pueda. Porque no hay otra cosa más bonita que la música ranchera. Y si nosotros, por ejemplo, Don Miguel, Mario, el curita, si ellos nos han dejado a nosotros un legado, nosotros debemos también de buscar la bonera de mantenerlo. Así es. Pues muchas gracias. Pido un aplauso para Manuel Valle. Bien conocido como Chico. Gracias. Gracias. Gracias.